Ay, lo que voy a tener es un problema por haber cambiado de ordenador. Bueno, Nancy, tú tienes la presentación, me la puedes pasar las primeras, si eso ahora. Sí, ahora mismo, enseguida. Bueno, os habíamos hecho la consulta, hemos trasladado la consulta y os hemos estado contando que no estábamos muy de acuerdo con lo que nos pasaban hasta que ya hemos encontrado la que realmente nosotros estamos convencidas. La primera pregunta era que si participaban personas con discapacidad en los grupos del Hawaii y en el COGA. Y realmente, a ver, es un grupo de trabajo en el que hay parte de profesionales, de profesores de universidades, del mundo de las empresas y también hay entidades o organizaciones como las que aquí estamos. Están representadas hoy, ¿vale? Cuando se hacen las pruebas o se elabora el estándar, eso se hace de manera abierta para que todo el mundo pueda participar. Hay un tiempo, me imagino, en el que está eso abierto para que todos podamos participar. Pero, de momento, la participación, Inés, si lo digo mal, es a través de las entidades o de las organizaciones que participan dentro de los grupos de trabajo, ¿vale? Pero si lo pensamos como, no sé, yo lo traslado a nuestro día a día, nosotros trabajamos dentro de nuestros grupos con personas con discapacidad, dentro también de la UDS hay personas con discapacidad, con lo cual cuando sale ya algo elaborado, sí que se ha participado como estamos participando ahora, ¿no? Entre vosotros y el resto de compañeros. No sé si me he explicado o fatal. Sí, no, pero sí, participamos, participan los grupos juntos. Si se va a hacer alguna norma o algo, como que también participan las personas en esos equipos, personas con discapacidad y profesionales, ¿verdad? Claro. Y eso se traslada luego a los grupos como el COBA o del AWAY, digamos que de abajo hacia arriba, ¿no? Y luego, la otra pregunta que teníamos, que era una tarea que habíamos puesto, que era la de buscar el sello con la AA o AAA, que decía antes Marisol que es muy difícil de encontrarlo y de cómo poder enviarlo, pues efectivamente hay muy pocas páginas que sean accesibles, que cumplan ahora mismo con la WCAV, la 2.1, que es la que se está utilizando ahora mismo, ¿vale? Entonces, hay gente que pone el sello porque en su momento, ¿vale? Sí cumplió las normas, pero si os acordáis ya el otro día, estuvimos viendo páginas que a lo mejor nosotros teníamos un ejemplo, pero que dos o tres días después o un mes después la van cambiando, ¿vale? Porque las páginas es un proceso que está en continuo cambio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que dejan puesta el sello aunque ya no cumplan las nuevas normas, ¿vale? Con lo cual es algo de lo que no nos podemos fiar mucho cuando esté puesto el sello. Y luego otra aclaración que nos hacían es que hay... me sale el business, el... Bueno, una de las funciones es el trabajo, un trabajo que hace la Fundación Consejo, una especie de trabajo de negocio. Eso es, el negocio de las líneas de negocio de la ONCE es auditar, que es ver si cumplen o no se cumplen las normas de los sitios web y ellos ponen su propio sello. Con lo cual, en algunas páginas nos aparecía, de las que estuvisteis buscando vosotros, como que estaba el sello de la ONCE, pero no estaba el sello de la AA, ¿vale? Esto, en algunas cuestiones, lo comentábamos hoy Neis y yo, que es como cuando nosotros en las entidades tenemos que pedir el sello de calidad o de lealtad, ¿vale? Viene una empresa que nos dice, oye, tú estás cumpliendo con este sello, con estas pautas, perdón, con estas normas y entonces te doy el sello, ¿vale? Y nos lo dan ellos. No sé si con esto, ah, ya les había admitido. Hemos contestado a... Luisa, hay dos palabras, tenía Alberto pedida la palabra y Ricardo también, que no sé si es sobre este tema. Pues a ver, preguntarnos. Sí, bueno, yo tenía una duda respecto a esto. Vamos a ver, si vas cambiando la... No sé, imaginaos, la página del corte inglés, ¿vale? La... Bueno, pues la... Ponen que es accesible, por ejemplo, le ponen la AAA, ¿vale? Pongamos por caso. Pero no sé, por cualquier motivo la cambien y yo que sé, le quitan, por ejemplo, que la gente que no ve... O sea, pues le quitan la parte que antes tenían para que la gente invidente pudiera oír lo que estaba escuchando. Entonces, eso le tendrían que quitar la AA, por ejemplo. Efectivamente, se debería quitar. Pero como lo han puesto... Pero no se lo quitan, supongo. Por eso decimos que cuando aparezca el sello tenemos que... Y por eso la necesidad también de este curso de ver cómo evaluáis todas las páginas y cada vez encontramos cosas nuevas. Y hay muchas cosas que parece que están ya... Que a lo mejor dice la norma, oye, con esto basta. Y sin embargo, resulta que nosotros encontramos otra manera de resolver este problema que nos viene mejor. ¿Vale? Y lo tendríamos que transmitir. Vale, ok. A ver, ¿era Ricardo? Es que no encuentro... Sí, lo había levantado la mano, pero la ha bajado. Entonces, supongo que ya no querrá. Vale, pues... Ricardo, ¿veo tu mano otra vez activa? ¿O no? Sí, sí, la he vuelto a levantar, sí. Y Esther también. Esther de Aragón también. Eso no era para decir que gracias por las... Toda que tenía. Yo quiero decir una cosa. Yo... ¿Quieres decir que hay páginas que, por ejemplo, ponen la... El tipre A, es que no sé cómo se dice. Sí, el tipre A. Tres A. Pero luego no cumplen los requisitos. Que lo han puesto ahí por ponerlo, ¿no? Vámonos. Pues esas páginas, si no están cumpliendo y nosotros lo detectamos, tendríamos que hacer un informe y decir, oye, perdona, pero esto no cumple. Pero la culpa es el que se lo han dado. Es que no es que se lo han dado, es que ellos... Se lo han puesto. Claro. Es que yo no tengo ganas de conducir y presumo de tener ganas de conducir, ¿no? O algo así. Más o menos. Ajá. Es un buen ejemplo. Hay gente muy lista que dice, lo voy a poner, pues ponérmela de más. Pero luego la gente por ahí lo ve que no. Entonces, es como un delito, ¿no? Claro, por eso tenemos que tener, cuando se hacen las auditorías, por eso la ONCE, cuando lo hace, me imagino que te... Vamos, me imagino, no, casi seguro que te tiene que dar un papel firmando como diciendo esto, en este momento cumple con estas normas o con estas pautas. Porque, lo que os digo, en cada momento las pautas pueden ir cambiando. Si van cambiando, tendrían que ir adaptándola, pues cada seis meses o haciendo revisiones para irla poniendo y ajustándola al día. Pensar que las páginas web, los sitios web, están en constante movimiento. Están todo el tiempo renovándose. Y justamente por eso, lo que hemos, incluso lo hemos visto nosotros con el curso. Hemos cogido imágenes, hemos hecho instantáneas de páginas web y de sitios web, en los cuales hemos visto una dificultad. Luego ya no está. O ha cambiado la imagen, ha cambiado. Es que las páginas están todo el tiempo en constante movimiento. Pero de una semana para otra, ¿eh? Lo que teníamos preparado para la semana pasada, hay que volver a cambiarlo. Porque, no sé, pues la de Zara, que tenía no sé qué cosa, pues lo ha cambiado porque a lo mejor ha metido rebajas. Claro. ¿Vale? Exacto. Bueno, pues así como para de recordatorio y para no alargarme mucho, que hoy tenemos una sesión larga. Con mucha chicha. Y recordar que el miércoles pasado estuvimos viendo dentro de los grupos de las pautas, lo teníamos dividido en tres partes. Contenido y navegación, apoyos y ayudas y estilo y diseño. Hoy vamos a ver apoyos y ayudas y estilo y diseño. Bueno, el día pasado, la semana pasada, estuvimos viendo dentro de contenido y navegación, cómo se tenía que presentar el contenido. Que así, como resumen rápido, era que tenía que estar agrupado, tenía que ser sencillo y tenía que tener poca información. Y además, presentado en una, al ser posible, en la primera pantalla. En tema de navegación lineal, recordaros que utilizábamos el hilo de Ariadna o la miga de pan para saber siempre dónde estamos y poder retroceder hacia atrás. Y estar siempre ubicados dentro de la página web. Hablamos también de los menús, que evidentemente tienen que tener un lenguaje adaptado y que todos comprendamos. Y el menú tenía que ser también lo más simple posible, porque no sé si recordáis que veíamos los del mundo, creo recordar, que tenía muchísima información sobre los deportes y que ahí nos perdíamos el menú y los menús. Y luego hablamos de la navegación rápida. Y en concreto de la navegación rápida estábamos viendo los tiempos de descarga, que nos tienen que informar en cada momento del tiempo que nos queda para que se nos descargue el documento o el PDF o el tiempo para poder hacer una compra o lo que sea. Y se me ha olvidado, ahora justo estaba viendo otra cosa, se me acaba de ir la idea. Bueno, creo que a grandes rasgos fue eso lo que estuvimos viendo, de cómo se tenía que presentar el contenido y la navegación. Y ahora ya doy paso a Neisy, que es quien va a empezar hoy, con toda la parte de apoyos y ayudas. Una cosa, recordaros, en este apartado que vamos a empezar de apoyos y ayudas, vamos a hacer como el otro día. Cuando se acabe el primer subapartado, tenemos menú y submenú, mira, aprovecho, menú y submenú. Pues cuando hagamos el submenú, lenguaje sencillo, paramos y vemos las dificultades que hayáis encontrado. Para eso es muy importante mantener el orden de levantar las manos, que todos participéis, porque si no, como hay tanta materia, la profe se nos pierde ahí, se nos puede perder un poquillo. Vamos a ayudarla, vamos a echarle una mano entre todos. Eso es, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, dentro del grupo de apoyos y ayudas, vamos a hablar del lenguaje sencillo, de cómo evitar y solucionar algunos errores, vamos a hablar de los buscadores flexibles y después les digo lo que significa un buscador flexible, identificar elementos interactivos que tienen que ver con el movimiento, con algo visual, y apoyos para la comprensión, en este caso que vamos a hablar del uso de los pictogramas y de algunas imágenes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el lenguaje sencillo. En el lenguaje sencillo, las páginas, los sitios web deben tener la información en lectura fácil o la opción de pasarla a lectura fácil. Y si no es posible, usar palabras sencillas, algunas frases cortas, y usar un vocabulario que, por ejemplo, que sea familiar. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, información en lectura fácil. Nunca, siempre estamos poniendo a la misma página, pero creo que Plena merece ser destacada en cuanto a temas de accesibilidad. Por ejemplo, en cuanto se abre la página de Plena Inclusión, enseguida siempre estamos viendo que tiene texto en lectura fácil y además la posibilidad de poder escucharlo, ¿verdad? Que esto también ayuda a la comprensión. También tenemos elegir la opción de lectura fácil o como en esta página que también tiene la lengua de signos. Algunas páginas y algunos sitios web, también incluso museos que también utilizan, emplean como el museo de... Ay, lo diré. Ahora después buscamos un ejemplo. El museo de arqueología. El museo de arqueología. El museo de arqueología que tiene muchísima información y también te da la posibilidad de la lengua de signos también, de verlo en lengua de signos. Como podemos ver, son súper sencillos. ¿Qué tenemos que evitar cuando estamos... ¿En qué tenemos que fijarnos cuando estamos viendo una página o un sitio web? Hay que evitar que el lenguaje sea complicado. Estamos viendo que el lenguaje es complicado, pues con lo cual es bastante poco comprensible. Evitar los anglicismos. Los anglicismos son palabras que vienen derivadas del inglés o directamente que se utilizan. Muchas veces vosotros estáis diciendo, no, las cookies, las cookies. Las cookies, la wifi o la wifi, como se dice en América, o Microsoft, son palabras en inglés y como esas hay muchísimas más, que es verdad que algunas las tenemos que reconocer porque se van a reconocer siempre así, como la wifi, las cookies. Pero bueno, que también debemos... Nos tienen que dar la opción de saber qué significado tienen. Y también evitar el uso de las siglas. Las siglas son... Vosotros supongo que sabéis lo que son las siglas. Por ejemplo, la ONU. O por ejemplo, cuando estamos en los centros ocupacionales, el CO. O el Servicio de Inserción Laboral, el CIL. Y este tipo de siglas que generalmente cuando se utilizan es algo para personas que lo conocen. Pero hay personas que sí deberían saber el significado de esas palabras para poderlo comprender mejor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lenguaje complicado. Y justamente voy a hablar de dos cosas. Aquí dice. Nosotros, bueno, utilizamos la tecnología como los cookies. Uy. Se me ha ido. Espera. Aquí. Las cookies y las direcciones de IP. Esto es algo muy importante porque siempre nos aparece cuando empezamos y decimos, ¿Acepto o no acepto? Tenemos que tener plena conciencia de qué es lo que estamos aceptando. Pero si a mí me vienen con un lenguaje complicado, utilizamos las tecnologías y los procesos de datos personales como las direcciones de IP y las identificaciones de cookies para personalizar los anuncios, pues entonces nos crea un gran dilema. ¿Qué hago? Esto no lo entiendo. Pues deberían ser totalmente accesibles para saber qué es lo que estamos aceptando. Las direcciones IP, las direcciones se crean para cada ordenador o para cada aparato o dispositivo que utilizamos en la red. Tiene una información. Y tienes como una dirección que tiene y esa dirección se quedan ellos con esa dirección. Pero eso lo tenemos que saber. Porque eso es importante saber lo que estamos... Es verdad que según dicen, no se hacen cosas muy extrañas con ellos, pero sí son los que realmente te meten toda la publicidad que siempre estás viendo. Si has estado buscando coches, de repente te sale en Facebook o en cualquier página una ventana emergente y te sale publicidad de coches, por ejemplo. A eso se refiere. Entonces, no podemos dar un aceptar a algo que no entendemos, ¿verdad? Otro ejemplo complicado, en Amazon. Amazon lo vamos a usar de referencia hoy en varias ocasiones. Por ejemplo, aquí en los anglicismos. Por ejemplo, aquí como dice, Amazon Fire TV. Con lo cual, si no sabemos lo que es Amazon Fire TV, pues no sabemos que si queremos comprar una tele, pues si no nos explican y si no nos dicen que es el Amazon Fire TV, si aquí podemos comprar televisiones, pues entonces nos es complicado entender. Audio y aquí, por ejemplo, GPS. Aquí si no sabemos lo que es un GPS, no podremos saber qué es lo que queremos comprar. A esto nos referimos, ¿vale? Otro ejemplo de lenguaje complicado y Museo del Prado, tengo total seguridad, que es un sitio web que se preocupa muchísimo y se están preocupando muchísimo porque llegue la accesibilidad a todas las personas. Se está haciendo, trabajando, haciendo muchos esfuerzos, se le han hecho informes y ellos van poco a poco haciendo cambios en sus páginas web. Y entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo para estudiantes y profesores que puede ser, que podéis estar de acuerdo o no, porque puede ser que alguno de vosotros pueda leer esto y lo pueda entender perfectamente. Pero hay alguna otra persona que quiera hasta entrar en la página del Museo del Prado que esto que viene aquí escrito, estudiantes y profesores, y todo lo que explica, a lo mejor en él es comprensible y se le hace complicado. Otro ejemplo más, este, que a mí me parece que es un ejemplo muy bueno y es de la página de Igualdad de Género, de Igualdad del Gobierno de España y esto es para las personas que quieran buscar información para saber si son de personas maltratadas o algo así. Y entonces, es verdad que tiene aquí un botón de salir rápido, pero claro, cuando una persona está leyendo esto, a lo mejor una mujer que se siente que es una mujer maltratada o está buscando información de lo que es el maltrato y está mirando esta información y a lo mejor debería estar también una opción de leerla en lectura fácil o por lo menos estar en un lenguaje mucho más sencillo. Ejemplos como estos, que son de páginas del Estado, que realmente para ellos si hay un compromiso, pues sí deberían estar mucho más adaptadas y sobre todo esta que es de violencia de género. Bueno, hasta aquí la parte del lenguaje sencillo. Preguntas. Porque ya vamos a pasar para el de evitar y solucionar errores. Maisy, tenemos aquí el chat que como siempre... Voy rápido. No, no, no. Saben, no, lo estás haciendo muy bien. Vamos a reforzar a Maisy que está todo el día. Y dices, si voy rápido me avisas. No, lo estás haciendo genial. Bueno, por aquí estaban diciendo que debería ser más fácil no aceptar la... O sea, el poder rechazar las cookies. Que ahora nos sale el rechazar todo o 22 rechazos o solamente las básicas. Claro. Y poder comprender qué es lo que rechazamos o qué es lo que aceptamos. Porque no es solamente el texto que nos ha enseñado Maisy, sino que una vez que estamos dentro de las cookies ahora ya han sacado una lista de muchas... ¿No? Que tienes que empezar a rechazo, rechazo, rechazo y yo ya no sé ni lo que estoy rechazando o aceptando. Y ahí también hay que cuidar el lenguaje para poder seguir navegando. Dicen que Amazon tiene muchos anglicismos, muchas palabras anglicismos y que es súper complicado de entender. Siria también nos dice que cuando quieres comprar en una página web no sabes en qué apartados tienes que entrar. Porque claro, no te lo dice claro y además el problema de la navegación no te marca dónde tienes que pinchar. Exactamente. ¿Vale? Y luego Raquel nos ha dicho que en la página de Igualdad y en la Museo del Prado la letra es enana. Claro. Esto en el informe habrá que ver cómo lo podemos poner. Lo de letra enana habrá que cuidar un poco el lenguaje. Pero bueno. Y bueno, por aquí... ¡Qué genial, Neisy! Te dice también... Ricardo dice que muchas veces es complicado no aceptar en las cookies. Claro. Lo de las cookies que se podían quitar dice Esther de Aragón. Y luego Daniel que la letra la deberían hacer más grande que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y que Amazon es complicado por las palabras que meten. Ricardo, compré en internet es porque me ayudaron. Bueno, así estamos todos, Ricardo. Exactamente. Nuestro equipo, el equipo que nosotros tenemos en la Fundación Apropor estuvo haciendo una compra online de billetes de alza e hicimos un informe bastante grande. Era solo una solicitud de compra para hacer una compra. Y se hizo un informe bastante grande con muchísimos errores. Pero claro, ellos tenían la voluntad de quererlo hacer accesible para poder hacer compras por internet. para poder hacer las compras por internet para todos, claro. Y me estaba diciendo Marisol que quería que no le sale la mano para poder levantarla. Entonces, bueno, Marisol, si quieres aportar algo. Sí, es que antes cuando iba, veía lo de levantar la mano ya me daba opción y ahora no me da opción. No sé por qué. Y voy a lo de a lo de los participantes, sigo el proceso, Marisol, yo y antes abajo veía una mano azul y ahora no la veo. No sé por qué. Voy probando. No sé. Si ya no hay más preguntas a lo mejor podemos continuar. ¿Sí? María Luisa. No sé por qué no me deja. Pero Marisol, tu problema es la mano o tienes una duda sobre el apartado que ha explicado Neisy. No, no, no. Que lo de levantar la mano. Vale, pues Marisol, no te preocupes. Vamos a seguir para adelante. Si quieres hacer alguna pregunta, la haces por el chat y yo se la traslado a Neisy, ¿vale? Sí, no, ya lo he comunicado por el chat, ya lo he dicho. Venga. Pues seguimos avanzando. Venga. Vamos a evitar y solucionar errores. En este caso vamos a hablar de los formularios. Los formularios es uno de los de las opciones que hay en Internet que más normas tiene. Hay muchísimas normas para hacer formularios porque realmente los formularios son súper importantes dentro de una página web y además yo creo que son el que más te hace el que más hace interactuar. ¿Vale? En los formularios se deben usar palabras igualmente claras y sencillas. Igualmente las instrucciones que se te va dando en un formulario para rellenarlas también tienen que ser claras y sencillas. Al igual cuando se informa de los errores. A veces estamos haciendo un formulario y los errores te los dice al final. A lo mejor cuando es un formulario extenso el error a lo mejor te lo podría dar desde el primer momento y no dejarte avanzar a lo mejor hasta que no corrijas el error. También se deben limitar las opciones que se le dan al usuario al momento de escribir. También pueden ofrecerse sugerencias como por ejemplo las fechas para la fecha usar un calendario se puede usar un calendario para poner la fecha y los captchas que los captchas son importantísimos dentro de los formularios porque al final un captcha es un elemento de seguridad el que da seguridad de que no es una máquina el que está contestando sino es una persona por eso están los captchas los captchas al ser fundamentales dentro de un formulario y es verdad que nos comentaba nos comentaban que los captchas son muy fáciles de vulnerar de que se puedan de que se puedan violar entonces hay una controversia de cómo hacer un captcha accesible es lo más complicado y lo más difícil que hay por ejemplo los formularios deben tener un título el título siempre ayuda a entender para qué estás haciendo el formulario ¿verdad? como ya había dicho antes tiene que usarse un vocabulario claro y familiar y organizar los campos el campo es esto que veis aquí se ve el ratón se ve el ratón es esto que está aquí esto es un campo es donde tú pones la respuesta en el formulario ¿vale? y los campos deben organizarse siempre de una misma no poner muchos como por ejemplo aquí poner este poner fecha edad el DNI ponerlo uno al lado del otro sino agruparlos y que vayan de arriba hacia abajo a lo mejor y para que sean mucho más sencillos y los campos también tienen que ser flexibles para que admitan cualquier en los datos cualquier formato que podamos poner ¿vale? porque a veces muchas veces tenemos que poner el DNI y si no nos especifican que tiene que ir con la letra o si tiene que ir con la letra o sin la letra nos tiene que dar la opción de que si lo metemos con la letra no pasa nada ¿vale? por ejemplo cuando un usuario envía el formulario se le tiene que dar un resultado de si se ha enviado el formulario o si se está enviando los datos porque eso te da tranquilidad de que lo has hecho bien y que lo estás enviando y si un formulario por ejemplo es muy extenso que tiene muchísimas preguntas y tienes que ir respondiendo una buena solución es que se vaya que vaya por pasos y que cada paso te vaya diciendo si vas en el paso 1 en el paso 2 y la cantidad de pasos que aún te pueden quedar en los formularios por ejemplo este ejemplo es una buena solución ¿vale? ay perdón ay se me fue súper sensible el ratón por ejemplo esto es una buena solución cuando se está haciendo un formulario o cuando se va a hacer un formulario que te ponga el calendario y ahí tu selección seleccionas tranquilamente lo que tú quieres y no tienes que estar pensando si tienes que poner barra o si tienes que poner guión como lo tienes que poner otro buen ejemplo es este donde se te ofrecen sugerencias en un formulario se deberían ofrecer siempre sugerencias este es un buen ejemplo de que aquí te están pidiendo que pongas en vez del número del documento equipo de expedición si no me indican a mí lo que es un equipo de expedición y dónde está a lo mejor me pasaría horas intentando saber dónde está el equipo de expedición ¿verdad? es este ejemplo que se ponen dónde localizar los datos te ponen aquí dónde localizan los datos tú miras tu DNI y ya puedes mirar dónde están los datos ¿vale? o como este otro ejemplo que es del servicio de salud para sacar una cita sanitaria aquí te pone por ejemplo te piden el código de identificación personal autonómico y a lo mejor muchos de nosotros incluidas yo no sé dónde está y no sé qué cosa es porque esto la tarjeta sanitaria tiene varios números entonces aquí te indica dónde está ese número que te hace falta estos son buenos ejemplos ¿vale? por ejemplo en un formulario si hemos hecho hemos escrito algo mal o nos estamos saltando un paso el marcar de manera doble qué paso no hemos hecho y ponerlo también con un asterisco porque además es obligatorio es un buen ejemplo nos ayuda a poder hacer y no y evitar cometer errores por ejemplo este que vemos aquí es de buscar una visita al senado queremos hacer una visita al senado que por cierto ahora no se pueden hacer visitas al senado pero está interesante y puedes ir haciendo este formulario y cuando has cometido errores él desde arriba te dice todos los errores que has cometido y aún así también donde te falta también te indica qué es lo que tienes que hacer y dónde es que has cometido el error estos son todos buenos ejemplos ¿vale? o por ejemplo los captchas que hemos hablado de los captchas por ejemplo los captchas que generalmente siempre ya están al final del formulario cuando lo vas a enviar como son este de complicado este te da la opción de que si no lo puedes ver lo puedas escuchar y lo puedas escribir ¿vale? es un ejemplo bueno entre comillas porque también lo puedes escuchar y lo tendrías que escuchar una que otra vez para ver si lo puedes entender o tenemos estos captchas y son sencillos de que pincho aquí y digo no soy un robot esto es un buen ejemplo pongo no soy un robot y ya está y ya está y ya has podido mandar tu formulario o este por ejemplo que es de seleccionar una foto ¿dónde está el reloj? ¿dónde está la flor? ¿dónde está el objeto? que una máquina no podría hacer solo un ser humano un humano que lo ve puede pinchar donde está el captcha correcto ¿qué tenemos que evitar en los formularios? por ejemplo que sean muy largos y complicados de entender que se borren todo ¿a quién no le ha pasado? que ha estado escribiendo un formulario haciendo un formulario y cuando se ha cometido un error tiene que volver atrás se ha borrado todo y tiene que empezar de nuevo esto es lo peor que nos puede pasar cada vez hay menos formularios que tienen esto pero aún todavía hay algunos que puede pasar eso no no es bueno en el momento de hacer un formulario la falta de sensibilidad si te confundes después vamos a poner un ejemplo de falta de sensibilidad falta de sensibilidad es escribo una palabra mal de manera ortográfica y me puede solucionar ese error y me puede poner la solución correcta o darme varias soluciones ¿vale? y los que no tengan límites de meter mal los datos por ejemplo las fechas la pongo con doble con un guión y me dices mal y no me escribe realmente como es que lo tengo que escribir para poderlo hacer bien ¿vale? por ejemplo un ejemplo de introducir la fecha sin calendarios por ejemplo imaginaros que este no tuviese aquí ¿vale? la fecha aquí la fórmula de la fecha y que estuvieses metiendo mal y te estuviera todo el tiempo diciendo está mal está mal y que no te diga información de cómo es que tienes que poner correctamente una fecha o que tengas que aquí no diga la letra y que solo tengas que poner el número de documento y lo pongas con la letra o sin la letra con la letra y te diga todo el tiempo que está mal ¿vale? aquí por ejemplo ejemplos de captchas complicados ¿quién nos ha encontrado con un captchas como este? es busca todas las imágenes las cuadrículas que tengan coches ponte a mirar todas las cuadrículas que tengan un coche y puedes encontrarte verte un coche por lo último y finito y ese también y ese captcha vuélvelo a repetir porque no lo tienes bien y lo vuelves a repetir al final son captchas que no que no son buenos para la accesibilidad igualmente este que viene este que tenemos aquí que tienes que poner el código pero además viene con una línea en el medio que te puede confundir que palabras o si son palabras letras o qué letras son igualmente estos otros que están todas jorobadas y no sabes o esta que está aquí que está con un fondo que a lo mejor una persona no tenga un buen contraste visual pues tampoco la puede resolver al igual que esta gris y negra vamos a poner un ejemplo por ejemplo este ejemplo que es de la MT de Madrid no sé si aún esto es en el momento en que lo hemos hecho yo no sé si ya esto lo hayan podido solucionar pero por ejemplo aquí hemos Neisy no está resuelto lo he probado esta mañana lo has probado esta mañana verdad pues aquí escribimos Pavones escribe con V esto es un trayecto de un itinerario de los autobuses aquí en Madrid vale entonces estás buscando el trayecto recomendado y quieres ir de Pavones que es con V a Sol a la puerta de Sol hemos escrito mal Pavones en vez de con B con V y entonces me dice que no hay coincidencias y no me lo encuentra entonces este tipo de soluciones tampoco esto no debe ocurrir porque al final nos tiene que dar la opción de que si no aunque sea escribamos la palabra mal nos tiene que dar la idea de que Pavones escribe con V y ya te busca el trayecto vale estos son errores que no deben ser porque al final muchísimas personas utilizan el transporte público muchísimas personas necesitan de esto para para solucionar algún problema de ir algún de hacer algún trayecto y esto es una limitante esto nos limita limita a cualquier persona vale hasta aquí sé que los formularios son bastante complicados vale pero bueno creo que lo importante es que cuando nos enfrentemos a un formulario teniendo alguna de estas pautas el resto van a venir solas porque cuando veamos que nos es complicado con terminar el formulario o palabras que no entendamos creo que a partir de ahí ya podemos ir evaluando un formulario vale hay muchísimas muchísimas normas para los formularios que bueno podríamos dar un curso entero de formularios y de ayudas vale pues voy a ver el chat luego no veo ninguna mano de momento pero bueno el chat casi todo es sobre los cat chat que son muy complejos ponen por aquí te ponen fotos mal hechas para que luego digas en cuáles hay semáforos o pasos de cebra lo de las fotos mal hechas ya o sea si ya nos ponen la dificultad de buscar si hay señales o demás si encima la foto está mal hecha exactamente ya tenemos problemas ¿no? luego Siria ha comentado una cosa que me parece muy importante con respecto a a los formularios que es cuando pones el correo electrónico o en alguna página compramos te aparece siempre en rojo y te dice siempre que no es válido y entonces al final lo que acaban haciendo es que dice al final lo dejo y pongo otro correo hasta que me deja nosotros hicimos en nuestro grupo una validación con correo y ellos decían ¿por qué tengo si ya le he puesto el correo ¿por qué tengo que volver a meterlo? ¿o por qué tengo que volver a meter la contraseña si ya está puesta? pues bueno es para esto para comprobar que estamos metiendo bien la dirección de correo y bien la contraseña pero es cierto que claro cuando te dicen que te has confundido porque muchos tenemos problemas de dirles si bailamos las letras pues claro te equivocas cada dos por tres con las contraseñas y entonces al final desistes te frustras y te vas o con estos formularios que cuando escribes te has equivocado en algo y dices tengo que volver atrás y te lo ha borrado todo esto creo que nos ha pasado a muchos y eso es la sensación que te deja es de que abandono lo dejo no quiero hacerlo cuando vas a comprar entradas que a veces rellenas porque tienes que meter tus datos y tienes un tiempo además tienes minutos en algunos casos entonces a las dificultades de rellenar el formulario tienes la del tiempo y cuando ya estás a punto de darle a enviar te dices se me ha acabado el tiempo y otra vez a volver a empezar todo el proceso bueno casi todos son con el cacho que son muy complicados claro pero los cachos no se pueden quitar no y ahora si me dejáis cuento una anécdota si me dejan ahí si claro por favor el problema es que cuesta distinguir si son números letras y muchas veces te equivocas mayúsculas minúsculas pasa lo mismo con los videojuegos online en lo de sellar el paro a mi me aparecen los cachos son muy complicados de entender ya que te hace dar a las imágenes y tienes que volver a empezar muchas veces en redes también y lo ponen para que te confundas exactamente y bueno bueno es que está esto que hay muchísimas páginas que caducan cada poco tiempo también en los formularios van cambiando o está rellenando y se te acaba el tiempo exacto dice Raquel dice los formularios con tiempo son horribles claro y luego desde Juan desde Murcia dice los cacho difíciles por seguridad porque hay bots que se dedican a atacar páginas web llegan a tumbarlas o a inyectar un código malicioso y en ello los formularios que se borran es por seguridad bueno yo os digo que teníamos una plataforma que entró un bot un robot y tuvimos que quitar la página porque no hubo manera de quitar el robot o sea que a veces si pones el cacho a muy sencillo los robots lo pasan rápidamente esto es como si pones una contraseña solamente de letras o con letras y números o letras y números y caracteres cuanto más complejos sean más difíciles para el robot o sea que a lo mejor entre todos podemos buscar soluciones accesibles para los cachas también cuando pinchas un sitio luego no te dejan y empiezan a salir varias páginas seguidas también ¿no? exacto sobre todo los formularios eso tienen que ser sencillos tienen que ser claros cortos cortos además te tienen que dar opciones si tienes que hacer respuestas o buscarte pueden dar la opción de elegir que hay muchos que también lo tienen ¿verdad? pero bueno creo que de eso todos tenemos mucha experiencia porque los formularios son algo bastante recurrido dentro de la dentro de la red David que es un melómano dice que cada vez que está con la música tiene que pasar muchos cachas o sea que debe estar entrenado así que David nos tienes que dar ideas para cómo resolver los cachas exactamente bueno ¿alguien más? pues manos por aquí no veo están todos participando a través del chat muy bien eso es vamos a hablar de los buscadores flexibles el buscador flexible es el que te da la flexibilidad de de poder buscar y como mismo decíamos anteriormente que si podías a lo mejor querías escribir pones una palabra mal escrita te vas sugiriendo ¿verdad? o pones una palabra y te busca varias opciones y ya te da elegir ¿vale? que no te deja escribir la palabra completa entonces los buscadores flexibles y ahora vamos a ver ejemplos ¿vale? buscadores que ofrecen una solución como alternativa hay buscadores y ya vamos a ver por ejemplo como Google que te busca soluciones como alternativa o te aparece la opción de quizá quiso decir u otras opciones parecidas a las que estamos buscando esos son los buscadores flexibles ¿vale? o por ejemplo este de Google ¿estás compartiendo pantalla? ¿pantalla? sí 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 vale es que no me aparece a mí vale eso creo estoy compartiendo pantalla sí a mí me aparece la diapositiva sí gracias pues a mí no vale vale por ejemplo como este de Google ¿cuántas veces en Google escribimos rápido que escribimos y él te da muchísimas opciones y si a lo mejor no ha entendido bien te busca la opción y te dice quizás quiso decir ¿verdad? o por ejemplo resultados escribimos accesibilidad mal escrito cognitiva y ya él nos buscó nos los asoció con que era accesibilidad cognitiva ¿vale? y a veces escribimos una pregunta y te dice a lo mejor quisiste preguntar tal cosa ¿verdad? yo creo que eso es una experiencia para todos ¿verdad? yo creo que nos los ha pasado a todos o como este por ejemplo como este otro buscador del Bing igual hemos puesto periódico país y él ya te reconoce que es el periódico del país y te va buscando todas las opciones del periódico del país ¿vale? estos son los buscadores flexibles o como este de Yahoo pones perspectiva y te pone de género dos puntos y no te deja ni terminar la palabra y ya te va generando un montón de información abajo que a lo mejor ya no tienes ninguna necesidad de tener que escribirlo todo o como este de Mafre de la Fundación Mafre busca seguros de viaje y te busca todos los seguros de viaje y además te los pone por páginas todas las páginas de donde están hablando de seguros de viaje ¿vale? el texto predictivo predictivo quiere decir que predice es un poco parecido a lo que estamos al ejemplo anterior de los buscadores o como este que escribes en Amazon vamos a volver a utilizar Amazon esto es una cosa a su favor en este ejemplo en este ejemplo hemos escrito solo la Z y la A y ya te te pone todo lo que tiene con Z ya zapatos zapatillas de hombre todo lo que tiene en el hogar en cocina los zapateros todo lo que tiene esto es un texto predictivo que solo pones la primera y ya te predice lo que tú quieres buscar en los buscadores flexibles que tenemos que evitar ya hemos visto que te dice lo mejor quizás quisiste decir o hemos encontrado así pero ¿qué es lo que no debemos encontrarnos en una página web que nos diga no he encontrado cuando nos pone no he encontrado nos genera muchísima ansiedad el decir pero ¿qué he escrito? ¿qué he hecho? ¿cómo que no me lo encuentra? o evitar escribir toda la palabra sin que me ofrezca una palabra similar como este ejemplo que hemos puesto de Amazon que hemos escrito Z-A y te escribe zapato zapatería zapato de mujer zapato de hombre te pone infinidad de productos que tienen con la Z y con la A ¿vale? esto es lo que debemos evitar cuando encontramos estamos buscando y no encontramos que nos ofrezca opciones es es que no es un buen buscador ¿vale? otro ejemplo de mal ejemplo de buscador a ver esto no sé yo si ya por ejemplo ponemos formación y ya esté ya ya no puede aparecer formación pero en el momento en que buscamos pusimos en la página web de Plena Inclusión Madrid formación mal escrito no tuvo un texto predictivo no nos dijo a lo mejor quisiste buscar no nos encontró el criterio ni por criterio no hay un criterio de búsqueda con una mala ortografía o con una mala palabra mal escrita ¿vale? o como este ejemplo de la Fundación Ademo que es una fundación de aquí de Madrid que se puso centro ocupacional dentro de su propia página web y te sale un mensaje en inglés además de que no te encuentra que no hay un criterio con lo que has escrito eso no nos debe pasar dentro de una página cuando andamos buscando algo cuando le damos al botón buscar tenemos que encontrar una solución ¿vale? debemos encontrar una solución por lo menos o por ejemplo hemos hablado cosas muy bonitas del diccionario fácil pero hay algo que no sé si ya se habrá arreglado porque ya he visto que ya han hecho algunos arreglos en el diccionario fácil nos encontramos con esto en un diccionario escribes mal la palabra banco y te dice ups lo sentimos la palabra banco todavía no está en el diccionario debería existir la posibilidad de que se te despliegue y poner o un cartel que diga quizás que dijiste decir banco o una solución alternativa para lo que yo estoy buscando ¿vale? que el buscador sea flexible que me dé opciones de búsqueda ¿vale? hasta aquí son cortitos pero me gustaría hasta aquí pues a ver por aquí el típico no encontró es muy gracioso porque pone el típico no encontró los resultados exactamente y por ejemplo con Amazon que se piden algunas cosas y algunas opciones tiene pero bueno de momento no no hay mucho más no sé y tenía levantada la mano Alberto y creo que Ricardo no sé si Alberto la sigue teniendo levantada a Ricardo no le veo Alberto es tu turno comenté la semana pasada de los menús que iban rotando que iban digamos girando yo pienso que esos menús no son no son buenos no son accesibles porque muchas veces no sé a lo mejor los tienes tienes un menú durante cinco segundos entonces no te da tiempo a ver lo que estás buscando eso estás hablando del carrusel eso generalmente sí del carrusel claro que no me salía la palabra eso eso lo vamos a hablar más adelante vale lo que son el carrusel las dificultades que tiene el carrusel y las ventajas que puede tener vale yo la dific o sea no conozco así ahora mismo no sé ninguna página pero alguna he visto o sea no recuerdo pero sí que he visto alguna que sí que está en carrusel y en mi caso personal no le veía ninguna utilidad claro claro pero bueno oye cada uno no todas las soluciones después cuando un equipo esté evaluando dice que por eso por eso y los programadores y los realizadores de las páginas los diseñadores de páginas tendrán que buscar otras soluciones ¿verdad? pues sí era solo eso muy bien muchas gracias Alberto Ricardo ¿querías comentar algo? sí por eso que muchas veces las predicciones te ayudan a buscar las palabras ¿no? claro y a los programadores y analistas de programas yo soy hijo de programadores que te digan que un programa está mal hecho no sé yo si les va a decir muchas gracias no el programa puede que no esté mal hecho lo que no está bien hecho es el contenido que tiene que estar y cómo tiene que aprender pero bueno pues oye nosotros también cuando damos clase hay cosas que nos dicen los alumnos nos dicen oye esto no lo has hecho bien gracias pues a nadie le gusta que le digan las cosas pero si quieres mejorar la única manera ¿sabes dónde comentan muchos fallos? en el Facebook y todo eso que ustedes no están adaptados a a a a fácil y te pegas unos líos pero bueno yo creo que cada vez en las escuelas de ingeniería donde trabajan donde se están formando los desarrolladores cada vez se hacen más cursos de accesibilidad se invita a que participemos las entidades y que contemos nuestras experiencias y que cada vez se está abriendo un poquito más la mente a que no tienen que ser solamente sus diseños por ser diseñadores o ingenieros y que tienen que llegar a todo el mundo porque una página web que no es accesible o sea el caso que ha comentado el ejemplo que ha dicho Neisy antes de Alsa que es una compañía de autobuses que se mueve en toda España si no es accesible pues nadie va a comprar billetes con lo cual al final se van a Renfe y si se van a Renfe pues van a perder mercado ¿no? pero los primeros interesados son ellos ha hecho aquí un comentario Olga y Juanjo también de Murcia lo hago y luego ya le doy paso a Marisol que no sé qué quería comentar ¿vale? dice Olga que la web de plena tiene carrusel que luego lo veremos tampoco me gusta y hay datos que dicen que además tampoco es útil entiendo que estos eran por los por las analíticas porque la mayoría de las personas solo hacen clic en el primero me imagino que claro entonces Juanjo ya dice que sí que la moda del carrusel ya está empezando a cambiar que no es útil y de la web de plena Murcia tiene pero mañana mismo lo quito tenemos que levantar la mano a todas las entidades vaya y van a cambiar la página de plena inclusión oye es un momento es un buen momento para que les digamos ahora a todos los de las entidades de qué cosas se pueden mejorar o sea hoy cuando terminemos el curso pues mira gracias Olga por esto porque a lo mejor podemos dar cosillas ¿no? los carruseles es importante porque hay muchas páginas dice pero bueno solo vamos a ver un poquito más lo peor de todos son los carruseles que van solos y no eres tú quien los accionas ellos van solos no te da tiempo a leer y ya aparece otra y otra imagen y otra imagen eso lo hace muchísimo Sara la página de Sara porque claro quiere vender a toda costa sus productos y los quiere tener todos ahí a la vista de todos sí la página de Sara cambia cada semana y dice Olga que bueno que sí que ya se ha hecho una encuesta y ha empuñado a mucha gente y se están haciendo talleres y entrevistas pero bueno no sé si podemos hacer algo pues lo mandamos a ver tengo aquí a Marisol que quería hacer algún comentario y luego Raquel ¿vale? y yo creo que cerramos ahí turno de palabras y pasamos al siguiente ¿vale? vale venga pues a ver Marisol mira pero no no lo entendí muy bien pero los a ver los carruseles que entran son las páginas web Marisol lo va a explicar después un poquito más tarde Neisi ¿vale? vale de acuerdo antes cuando hemos nombrado los formularios también sí es importante que los formularios sean resumidos y breves que no muy extensos no muy largos eso es muy importante la idea principal y sí vale era eso sí solo era eso gracias a ver Raquel a Raquel no la veo por ahí yo iba a decir que los carruseles que se mueven son los marean muchísimo yo vamos lo tengo en la tele intera de Movistar Plus que también te viene con Disney Plus y tanto en Movistar Plus como en Disney Plus tienes el problema de que lo primero que te viene en la cabecera es un carrusel que encima gira tan rápido que cuando tú quieres seleccionar la serie para verla ya se te ha ido exactamente oye por aquí recojo que David que es de Down Madrid me ha tirado también el capote y me ha dicho que se podría mejorar y cambiar mucho la página web de Down Madrid y sí David voy a buscarle ahora creo que el mes que viene empiezan también los cambios o por lo menos el análisis de la página web de Down Madrid porque efectivamente tiene mucho campo de mejora exacto así que nada si te apuntas contamos contigo y nosotros igual en nuestra fundación en Fundación Aprocor igual acabamos de tener una reunión y están listos ya escucharnos para hacer los cambios pertinentes porque es una de las páginas que también sale hemos puesto como ejemplos que ya la vamos a ver más adelante sí bueno pues continuamos con los elementos interactivos venga pues venga vamos a continuar con los elementos interactivos que ya estamos terminando aquí ya seguimos a la siguiente parte vale vamos allá los elementos interactivos los elementos interactivos siempre se deben ser para saber dónde están los enlaces dónde están los botones dónde podemos ir a otro sitio para poder ver más información generalmente tienen que estar muy claros dónde están todos los enlaces dentro de una página y dónde podemos pasar vamos a ver unos ejemplos en algunas páginas que es un poco increíble que lo veamos ahí permite saber cuáles son los enlaces y cuáles no dentro de una propia página ahora lo voy a explicar bien vale por ejemplo se pueden hacer con cambio de color con un movimiento se pueden hacer también con sonido muchas páginas lo hacen con cambio de color vale y con el movimiento ya con sonido se utiliza un poco menos pero el cambio de color y el movimiento es lo que más se utiliza en las páginas web por ejemplo lo más común del elemento interactivo es el azul y subrayado como vemos aquí en esta página del aeropuerto verdad para buscar la información de las compañías que facturan te pone y te sale la mano donde puedes buscar el elemento interactivo que son por ejemplo aquí Emirates Luxail Royal Jordania es el elemento interactivo y lo podemos comprobar porque está en azul y subrayado vale otro ejemplo aquí en esta página que dice aquí pulsa aquí este elemento interactivo como vemos aquí está en azul y además tiene movimiento cuando estás encima de él sale la mano se mueve y te dice pulsa aquí vale tenía otro ejemplo aquí vale como podemos identificar los elementos interactivos como norma general es lo que les he dicho tienen que estar en azul y en subrayado cuando entramos a una página tenemos que saber dónde podemos pinchar para encontrar más información vale tenemos que saber aunque sea con el elemento azul y con el subrayado que estamos en un elemento que nos lleva a otro sitio y no debemos permitir que no se diferencien con el resto del contenido y les voy a poner un ejemplo ahora de 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 un uso que está un poco ambiguo vale que es un enlace pero utilizan el mismo recurso para también enfatizar en otra cosa vale entonces no debemos debemos encontrarnos siempre el color azul y el subrayado por lo menos y debemos también encontrarnos que está diferenciado del resto del contenido estoy así un poco porque me da la sensación de que me falta una ah vale me faltaba ya salió que me faltaba una diapositiva esta del 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 museo del prado vale te habla aquí de los artistas destacados y lo bueno que tiene te los pone todo en un cuadrito pero cuando tú pasas por encima cambia de color ves esto es un elemento interactivo de cambio de color cambia de color y sabes que cuando pinches ahí te vas a encontrar te vas a encontrar información del artista de Rafael por ejemplo vale esto es un buen ejemplo de la página del museo del prado están todos en cajitas de texto y cuando pasas por encima cambia de color para que sepas dónde está y dónde vas a pinchar vale ya sabía yo que me faltaba una diapositiva por ejemplo tenemos de cosas de elementos interactivos que no funcionan como esta de la de la página de Magister que te dice pincha aquí para acceder pero claro pincha aquí el qué tenemos la información al lado pero no sabemos a qué corresponde para acceder a qué entendéis no hay una correspondencia entre la información y dónde tienes que pinchar porque el pincha aquí está más arriba no sabemos si es de cursos homologados o si es de títulos propios a lo mejor la buena solución hubiese sido que cada uno estuviera en una cajita en una cajita y que tú cuando pasaras por encima cambiara de color hiciera movimiento y ya tú podrías saber dónde vas a buscar la información y qué es lo que te vas a encontrar cuando pinches ahí por ejemplo esta sí me gustaría que la viéramos voy a compartir voy a compartir voy a dejar de compartir y les voy a volver a compartir la pantalla porque esto es una de las páginas que quiero que vean vale ah no espera voy a ir aquí desde aquí esperar un momento vamos allá aquí la tenemos por ejemplo esto es de la primera revista de lectura fácil la nuestra vale entonces cuando vemos esta caja creemos que esto es un elemento interactivo estoy actualmente en esa página la veis verdad estáis viendo la página bien aquí hay elementos interactivos aquí hay elementos interactivos y a mí me gustaría que visualmente me dijeran cuál creen cuál creen que es el elemento interactivo visualmente cuál es el elemento interactivo aquí dos o tres personas el elemento el cual te sale la mano tú pinchas y te sale otra información levantar la mano o por el chat vale dos personas aunque sea una da igual si de todas maneras voy a dar la solución muy rápido si no lo voy a hacer yo a ver Esther de Aragón ha levantado la mano venga Esther puede ser que sea el eso de azul o más oscuro este aquí no las letras aquí en las letras más oscuras muy bien ese es el elemento interactivo vengo aquí hay otro elemento interactivo me vengo aquí y qué pasa pues que te lo explica te lo explica lo que que es sí pero es un elemento repítelo mira vengo aquí y está el elemento interactivo del que estoy hablando vengo aquí que está la letra en azul más oscuro me sale la mano vale me sale una manita en la cual yo pincho y me sale la información pero vengo aquí y qué pasa aquí me lleva otro que hay otro elemento interactivo no hay otro elemento interactivo no me sale la mano del elemento entonces están utilizando el mismo recurso interactivo para y entonces qué puede pasar que me dices ayudas y soluciones también es un elemento interactivo qué puede pasar tú dices ay no puedo no puedo entrar puede y está del mismo color que este y que este no entendéis muy bien aquí dicen que el último vínculo está mal que el hipervínculo se les ha quedado ahí sin conectarlo pero claro si no está bien hecho no te da la información y lo que hace es que nos despista eso es vamos a continuar vale ahora otro más aquí en este también voy a entrar y vamos a entrar a ver voy a buscar me interesa la revista las curiosidades y me quiero suscribir vengo aquí suscríbete dónde tenemos que pinchar para suscribirnos dónde hay que en qué botón hay que dar para suscribirse venga otra mano por ahí otra mano de los que nunca participan si no a ver de Aragón uuuh cuántas manos venga Alejandro pero solo una o dos está dejando que ha sido el primero en suscríbete pues yo vengo aquí y no me deja hacer absolutamente nada nada es un botón y entonces un botón fantasma no puedes acceder entonces a la información no puedes te puedes quedar con las ganas de inscribirte en alguna de estos de estas curiosidades y de estas entrevistas para suscribirte a la nuestra pues estos son los errores que por ejemplo si ahora mismo estuvieses analizando la página dijéramos me quiero suscribir llegamos hasta aquí te quieres suscribir y qué pasa tendrías que irte a otro sitio a buscar el suscribirte ¿verdad? entonces estos son los errores que no debe haber en las páginas ¿vale? porque al final confunden y nos equivocan ¿vale? vamos a continuar perdona es que pone Olga que es de parte de raíz yo estaba buscando hace un rato el boletín de suscripción y ni siquiera he llegado a ese botón exactamente y es una y se ve que es una un sitio web que además tiene textos en lectura fácil ¿ves? entonces son las cosas que no debemos permitirnos en una página que es para personas que o por ejemplo lo mismo ha pasado con esta suscripción aquí que se pone en rojo pero que tampoco te lleva a la suscripción no te suscribes lo mismo pasa en este botón ¿vale? tampoco me voy a ir entrando en muchísimas páginas ¿vale? entonces hemos terminado aquí vale antes de las dudas no sé qué le ha pasado a tu micro o si soy yo no ha sido tu micro hola Nisi te perdemos no sé qué tiene desactivado no, no lo tiene oye yo me salgo ya que tengo que llamar que tengo que ir a apagar una cosa y eso vale Ricardo bueno luego ves el vídeo para ver el final abre ejercicios eh sí para esta semana creo que sí hay ejercicio a vosotros eh Nisi dices algo no te oímos bueno a ver tenía aquí mientras tanto manos levantadas no sé si Beatriz y Marisol eran de antes ¿no? yo creo sí 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 vale adelante ella lo hizo de vivirme vale Nisi sal y vuelve a entrar no ya está ¿me escucháis ya? sí 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 perfecto ahora sí perfecto vale muy bien hasta aquí bueno recordar cuáles serán los elementos interactivos que tienen movimiento pueden tener color y también pueden tener audio pueden tener sonido vale y que siempre se ven identificables dentro de la página y tienen que ser algo visible a ver preguntas pues esta vez no no tengo números por aquí a ver Ricardo había levantado la mano pero la ha bajado otra vez ahora la ha vuelto adelante Ricardo es que no sé si se dudas de esto no tengo pero que la de a ver espera Marisol Marisol que levanta la mano Ricardo yo que digo que algunas veces los los esos que también crean confusión ¿no? lo de los a priori de comprensión crean lo habéis dicho que aunque están ahí luego se crean confusión exactamente que no son claros si tú si tú pinchas y no te llevan a ningún sitio los enlaces aparecen en azul que es el color que se utiliza para marcar los enlaces si tú lo pones sobre un texto azul pues claro te desorientas por eso en esa página que ha enseñado Neisy lo bueno hubiese sido que el texto hubiese estado en negro y los enlaces en azul con su rayado exactamente y que luego alguna vez ha pasado ha pasado que yo le doy como resaltado y no funciona y tienes que darte la vuelta hasta que encuentras y que muchas veces cuando le estamos como pensamos que está todo bien hecho ¿no? porque confiamos en que todo el mundo lo ha hecho y lo ha probado y bueno pues también se pueden equivocar porque son personas y pueden equivocarse pues tenemos la tendencia no sé si os pasa a pensar que somos nosotros los que lo estamos haciendo mal y entonces vuelves a salirte vuelves a entrar y dices pero bueno que estoy haciendo mal y realmente no estás haciendo nada mal es que la página pues por lo que sea el diseñador se le ha ido como decía no me acuerdo quién que no estaba bien el vínculo pues efectivamente muchas veces vamos muy rápido a mí me pasa a veces que en los vídeos pues me pasan los hipervínculos y lo tienes que volver a repasar pero por eso es bueno que seamos para esto también es importante el tema de los evaluadores para que sepamos ver todas estas cosas y pensar desarrollar desarrollar un pensamiento de oye que puede ser que el otro también se haya equivocado que no pasa nada claro porque todo el mundo es no sabio todo el mundo comete muchos errores efectivamente pero para eso estamos como evaluadores y decirles oye mira aquí te ha pasado esto corrígelo y la gente está encantada de que se lo digamos porque a lo mejor ellos han revisado y revisado también pasa que revisan miles de veces y nos ha pasado que lo han leído siete veces si tú ya no te das cuenta de lo que de dónde está el error y lo tiene que leer otra persona entonces para eso es el equipo de evaluación yo creo que es un trabajo súper importante y más que nada porque las tecnologías están aquí y las vamos a seguir usando siempre y mientras podamos entre equipos aportar cosas interesantes y aportar cosas buenas yo creo que cada vez vamos a ir a más sabes que vamos a hacer cosas mucho mejores con las y mejor y mejor hacer el trabajo en equipo por personas no ve algo pero su compañero sí claro exactamente exactamente porque cuando estamos siendo un evaluador estamos empatizando con más personas no solo es nuestra evaluación claro claro incluso un documento súper sencillo pues lo vas a evaluar y a lo mejor a ti se te ha pasado por una palabra o viceversa a tu compañero claro y que veis la del otro exactamente no sé Marisol ¿querías comentar algo? sí hay una cosa que me he perdido a ver creo que es así pero estoy segura en lo de los elementos interactivos ¿qué es lo que lo que es azul oscuro? no en elementos interactivos Marisol hay varios yo puse varios ejemplos como el del Museo del Prado que estaba en unas cajitas estaba en unos cuadritos vamos hacia arriba otra vez para que lo veas porque me parece muy interesante que me quedaba la duda sí espera me he hecho un lío no te preocupes mira estos son los elementos interactivos que yo estoy en esta página están todos estos montón de cuadritos ves todos estos cuadros vale vale sí y yo paso por encima y sale la mano la manita esta que ves aquí pero además se cambia de color ¿vale? cambia de color también ¿vale? vale justamente cambia de color puede tener movimiento porque sientes que mueve y que cambia de color pueden tener todas estas opciones que te he comentado ¿vale? claro y te puedes ir al rosa y en ese momento te pones en otro rectángulo y te cambia te cambia de color te cambia de color y te vas pinchas ahí si es la información que quieres y ya encuentras toda la información del artista Rafael ¿entiendes? sí pero que es eso te ayuda te facilita que si tú estás aquí y dices ¿y dónde busco? ¿qué busco? ¿qué hago? te van poniendo te lo van cambiando de color para que tú sepas estás por aquí encima ¿quieres ver esto? y tú confirmas sí quiero y pinchas con el ratón ¿vale? claro puedes pinchar en el rectángulo que quieres si tú pinchas en otro rectángulo te pondrá otro color y así te va cambiando te va cambiando de color cada vez que te vas desplazando y eso te ayuda a saber dónde estás y qué es lo que quieres ¿vale? vale gracias ahora lo entiendo sí ahora me ha quedado claro bueno pues vamos a ir al último punto María Luisa al de apoyos para la comprensión que aún todavía nos queda un poquito que si quieres lo puedes coger un ratito tú y después terminamos las dos o como tú lo creas ¿vale? vale lo único que yo no tengo la presentación ah vale no te preocupes bueno pues nada voy a ir descargándomela yo aquí no te preocupes María Luisa si no lo doy yo ¿vale? no 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 a ver en apoyos para la comprensión se usan apoyos para la comprensión se usan apoyos auditivos para los problemas para las personas con problemas de lectoescritura que vamos a ver un ejemplo y usar la opción de escuchar habéis visto muchas veces cuando van navegando por una página que hay un texto y al final a un ladito tienen una una bocinita que dice escuchar ¿verdad? seguro que lo habéis visto muchas veces y también ayudan a la comprensión los pictogramas y las imágenes ¿vale? ahora vamos a ver ejemplos estos son buenos apoyos para mejorar la comprensión de una página web por ejemplo esta que es de comprar del al campo ¿qué sería de esta página de al campo si no tuviese imágenes? sería súper complicado comprar porque al final ¿cuánta variedad de plátanos? es verdad que hay mucha variedad de plátanos pero aquí te va poniendo incluso te ponen hasta el logo que viene pegadito en el plátano que quién es la indicación de dónde viene el origen del producto ¿vale? entonces es un buen ejemplo las imágenes de las imágenes por ejemplo que te ponen en la página para tú poder comprar esto es una página para comprar de manera online ¿vale? entonces ya aquí vas sabiendo si quieres el plátano ya tienes la imagen del plátano además después te especifica después si es banana si es plátano canario pero vas a ir visualizando el producto ¿vale? igualmente que igual que en las tiendas de ropa claro por ejemplo el uso de imágenes y pictogramas en esto de plena inclusión ¿vale? que podremos estar de acuerdo o no con los pictogramas con las imágenes pero simplifica lo que es la información y estamos nos despeja la página y podemos enfocarnos en qué es lo que queremos ver y nos ayuda a comprender qué es lo que hay dentro ¿vale? o por ejemplo en esta página de escuchar textos esta es una es la posibilidad de escuchar el texto que era algunas veces viene así otras veces como lo hemos visto también viene con una bocinita negrita a un ladito también tenemos varias opciones es de descargar la publicación o también de escuchar la 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 sinopsis ¿vale? estos son apoyos igual que este que es el speed picker que también es justamente para eso para aplicar la voz en muchas páginas web para emplear la voz en muchas páginas web ¿vale? otros otros ejemplos de apoyos para la comprensión estos pictogramas que tenemos aquí que también es algo a evaluar cuando estamos haciendo una evaluación en una en un sitio web hay que evaluar también los pictogramas si se entienden o no se entienden esos pictogramas ¿vale? el uso de los pictogramas también es importante en apoyos para la comprensión ¿qué tenemos que evitar? imágenes y páginas que tengan muchísimo texto y que no cuenten con apoyos como audios pictogramas e imágenes porque al final encontrarte un bloque de texto al final no lo vas a no lo vas a querer leer no lo vas a querer ver ¿verdad? esto es lo que tenemos siempre una página web debe tener soluciones de imágenes buenas soluciones de pictogramas y de imágenes o de audios también la ayuda de un audio para poder comprender un texto ¿vale? un ejemplo que es un poco complicado no sé ahora si ya está porque ya hace unos días esta imagen es de hace unos días del reglamento de viajeros del ferrocarril de Metro de Madrid que es un bloque de texto capítulo 1 derechos del viajero al final si no buscamos una opción que pueda estar un poco más simplificada pues nos aburrimos y no nos leemos el reglamento y podemos cometer alguna imprudencia o hacer algo o no saber alguna norma o no saber ciertas cosas del reglamento ¿vale? por lo menos una opción de poder si nos encontramos este bloque de texto que tenemos aquí podemos tener la opción de también poderlo leer en un texto un poquito más fácil y además con apoyos visuales a lo mejor para poder entender ¿vale? bueno hasta aquí muy bien hasta aquí preguntas preguntas sobre pictogramas sobre algunos recursos que se utilicen interactivos para poder trabajar las páginas web o si no lo han entendido lo vuelvo a repetir nada clarísimo por aquí Macy ya tengo por aquí las las diapositivas vale descansa un poco bebe agua sí es que estamos haciendo esto rápido para poder a ver para poder terminar hoy que esta es la parte más importante del de las partes más importantes y a ver si soy capaz de compartir pantalla dejo compartir si no te comparto yo y contigo no la tengo ya aquí o sea si dejar de compartir la pongo yo y así la puedo ir vale y recordaros y deciros que si tenemos tiempo vamos a hacer un menti hombre yo creo que sí con todas esto lo que no me acuerdo era desde pantalla por si acaso pincho en alguna era desde pantalla creo bueno si no salgo y ya está no pasa nada bueno la estáis viendo ya ¿no? sí sí que se ve sí sí que se ve sí sí vale pues ahora os voy a quitar yo como ya está Neisy por ahí voy a ver si os pongo en un ahora me me pongo yo ahora porque ahora eso es bueno pues estábamos ah perdón madre la he liado quería ir a para repasar ¿no? los bloques que estábamos viendo de contenidos a ver aquí perdón perdón decíamos que había tres grandes grupos de de pautas una serán contenido y navegación apoyos y ayudas que es lo que ha explicado Neisy y ahora vamos a empezar con el estilo y diseño que de esto ya hemos ido avanzando a lo demás cosí ¿vale? entonces bueno vamos a empezar con el tipo de letra el tipo de letra ya esto lo sabéis también por lo que habéis visto de lectura fácil hay que utilizar el tipo de letra de palo seco como el arial ¿no? que es la que se ve mejor y siempre que se pueda poner el tamaño a 14 ¿vale? el contraste entre la letra y el fondo tiene que ser pues casi opuesto ¿no? o sea si ponemos un naranja con un verde un azul y un amarillo para que se puedan ver sin problema pero vamos a ir viendo ejemplos ¿vale? mirad el tipo de tamaño pues en esta página que esta ya la hemos visto también algunos días nos permite tenemos botones de ayuda que nos permite ponerla más pequeña o más grande ¿vale? pinchando en ella nos permite esta opción de accesibilidad yo soy muy de pinchar en los puntitos y hacerme las páginas más grandes pero porque como hay muy pocas páginas que tengan estos botones de ayuda porque al final te buscas las mañas y pinchas en aumentar el zoom pero claro si ya lo tenemos pues mucho mejor ¿no? que si está esa opción esto es súper importante cuando ponemos los textos sobre una imagen lo habéis estado diciendo antes que las imágenes en los carruseles nos molestan pero la imagen si sobre la imagen o la foto ponemos también texto y como en este caso la caja del texto está en gris pues nos da problemas de contraste entonces siempre siempre que sea posible hay que cajearlo para que sea fácil de focalizar o de ver a dónde tenemos que poner la mirada ¿vale? como es en este caso que está puesto eso sobre el gris oscuro para poderlo ver mejor otro de contraste otro de contraste aunque a mí particularmente el azul no me gusta para lo de las páginas web por lo que hemos visto antes porque nos da a confusiones con los enlaces pero esto es una opinión personal totalmente personal no tiene nada que ver con las pautas sí que aquí al utilizar el azul oscuro contra el blanco que están en negativo pues ayuda también a poder ver los menús en este caso ¿vale? ¿qué es lo que no se puede hacer en una página web? y yo creo que tampoco en los textos ¿no? en evitar siempre tenemos que evitar las letras cursivas ya lo habéis adelantado ¿cuál era la que habíais dicho? no me acuerdo ahora el de igualdad creo recordar que tenía un tamaño muy pequeño luego y la de Amazon Amazon que tiene la letra la de Amazon que también tiene una letra chiquitina y luego poner los contrastes de letra y fondo pues eso que se vean que apenas se vean ¿no? con el blanco y el gris clarito pues no se ve y no escribir sobre imágenes porque esto además si además de no si además de poner sobre las imágenes texto el texto lo pones pequeñito ya es que es para para cerrarles la página pero bueno ejemplos pues mira ya Neisis había adelantado ¿no? siento el de Amazon que es como la página la antipágina porque tiene todo en tamaño muy pequeño y además si veis bueno en este caso es porque son enlaces es el azul clarito con lo cual también tenemos dificultades para poder verlo esto lo de poner sobre las fotos si tenemos además una foto con con muchas personas o sea o con mucho detalle detrás y le ponemos texto y además el texto como en este caso es pequeñito y en blanco todavía bueno es que si no no se vería en otro color pues no se puede ver lo que lo que nos quieren decir aquí eso no es una buena solución para nada efectivamente y ya no es que no sea una buena solución accesible cognitivamente sino que en este caso que lo que se quiere además es que se entregan tarjetas monedero para ayudar a familias tampoco se puede acceder a la información o sea que que la página que es para en este caso publicitar o dar a conocer una iniciativa que ha sido muy buena pues se se pierde la de escribir sobre fotos pues lo mismo lo que decíamos antes por ejemplo tenemos dos cosas una mala y otra buena tenemos la parte mala es que el texto está en blanco sobre el fondo gris y tenemos aquí este de aquí abajo que está cajeado que era lo que decíamos en el ejemplo anterior de buena práctica y que bueno en este caso si se podría ver si el tamaño fuese un poquito más grande porque el tamaño también es es mínimo vale bueno esta que además la casa encendida que yo creo que todos los de Madrid la visitamos porque tienen un montón de actividades súper buenas no es un centro podríamos decir cultural con muchísimas actividades y todas muy muy innovadoras y muy chulas pues resulta que para poder acceder a la página es bueno una tortura y en este caso pues lo mismo es la imagen y el texto en blanco que apenas no podemos ver ni de cuándo a cuándo son las fechas ni demás ejemplo de mal contraste pues esta que yo si me echo para atrás consigo ver lo que pone dentro de la caja y esta me la sé porque mis alumnos me lo han dicho varias veces pero si no ni me la sabría dentro del recuadro rojo que hemos puesto nosotras pone área de inclusión laboral pero una persona con problemas o déficit visual no puede ver esto vale y si vamos con lo cual es un mal ejemplo de página y no sé hasta ahí vale pues comentos comento Maggi Muñoz dice porque la página se debe entender con claridad y tiene que leerse bien todo el texto es cierto cuando entras en alguna página dice Siria cuando entras en alguna página siempre aparecen las fotos y despista de lo que estás buscando o de otra cosa que quieres buscar las fotos siempre llevan a confusión y sobre todo las letras que ponen encima del texto es un despiste muy grande para la persona a lo que está buscando y el resto le da la razón justamente por eso por ejemplo hay fotos que tienen muchísimo ruido como esta que había muchísimas personas y además de eso ponerle un texto encima también tiende a a que no quiero muchos colores hay no no hay una coherencia no hay una limpieza se ve sucio al final ¿verdad? claro esto es lo que pasa por ejemplo aquí que incluso está marcado el menú pero ni siquiera somos capaces de ver dónde están los 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 porque nuestra nuestro lo que hacia donde por lo menos a mí hacia donde me lleva es a centrarme en la imagen ¿no? habría que saber si los diseñadores a lo mejor lo que quieren es esto pero justamente si os fijáis aquí que es la casa encendida donde tenemos en el encabezado de la página tenemos que es visita biblioteca convocatorias laboratorios y acceder pues es que esto porque no sabemos la página pero si no pasa totalmente desapercibido este menú de aquí con lo cual para poder llegar a la información lo primero que la información nos tiene que llegar por la vista ¿no? esto es como la comida para poder comerla primero nos entra por la vista si la vista si todo está mal diseñado con un tipo de fuente que no entendemos que no vemos y con tantos como decía Neis y tanto ruido pues al final no conseguimos llegar a la información vale tenía la mano Marisol que no sé si es sobre esto que quieres comentar o quieres dejarlo en el chat bueno hay una cosa que no me ha quedado muy claro ¿cajeado qué quiere decir? me he perdido un poco perdón ya se ha dicho que estaba en pruebas con este ordenador ¿verdad? estoy el cajeado Marisol es a ver aquí abajo por aquí es que no sé si ahí este se entiende bien no sé si mira Marisol déjame mira ves esto tú ves el ratón ah no el mío no lo puedes ver porque no estoy no pero mira voy a hacer una cosa ahora lo estáis viendo ¿no? ahí es que está veo la flecha que veía aquí mira tú ves donde pone transparencia y calidad sí sí vale pues este recuadro que está marcado en gris más oscuro nos resalta como el texto ese es el cajeado vale vale lo que está pintado de color gris claro que lo que la función que cumple eso es que no haya ninguna foto ni nada detrás que pierda la calidad de lo que dice ahí que siempre se va a leer aunque pase la foto que haya se va a poder leer transparencia y calidad eso es que tenga un fondo chiquitito la letra para que se pueda entender bien ¿vale? eso es cajear el texto ese es el cajeado de texto vale vale que tenga la letra pequeña vale eso es cajeado no la letra pequeña no que tenga un color detrás como metido en una cajita y dice transparencia y calidad ves que tiene una está en gris debajo eso no es eso no es de la foto eso está hecho para que tú puedas ver la foto pero a su vez puedas ver las letras ¿vale? se le pone un fondo se le pone un fondo a las letras ¿entiendes lo que es ponerle un fondo a la letra? sí para que contraste sí estoy viendo que el cajeado está todo como de color gris eso es se le pone el fondo de un color para que pueda verse la letra bien ¿vale? vale pero puede ser del color que quieras sí mira aquí tienes otro ¿ves? eso es está en azul y las letras están en blanco sí vale otro cajeado vale sí vale del color ají lo que no puede pasar es eso que ves ahí eso que ves ahí es lo que no debe pasar porque eso al final te dificulta leer porque hay muchísima información encima de una foto que ni siquiera le ves la cara ni siquiera puedes ver bien la foto ¿ves? y casi no la entiendes es que queda confusión claro se entiende y queda confusión sí exacto porque tienes personas que hay una persona allí con una camisa blanca y las letras están en blanco y tienes que adivinar lo que dice ahí sí ahora sí con la idea principal ya me he quedado claro el cajeado el color sí la idea principal sí la comprendo la comprendo muy bien vale creo que estaba Ricardo por ahí gracias ahora ahora has dicho la parecida con la herencia no sé qué es muy bien coherencia 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 es que no me sale muy bien una palabra coherencia a ver ¿qué quiere? ¿qué significa coherencia? que no entiende lo que es coherencia te busco el significado de la palabra en el diccionario y te lo explico bien ¿vale? o si alguien me quiere ayudar a mí se me ocurre que es hacer lo que dice ¿no? ser coherente es por ejemplo yo creo exactamente eso es eso es que hay que comer más verduras y si eres coherente las comes eso es muchas gracias yo digo yo digo que me cae bien hola y es así ¿no? decir no pero es incoherente decir me cae bien hola y luego me me insulta no es no no es no vale pero ahora habría que buscar ejemplos de coherencia en la accesibilidad web vale gracias actuar de acuerdo a lo que dices eso es eso gracias disculpa muy bien bueno voy a seguir ¿vale? vamos a hablar del scroll ¿os acordáis de lo que era el scroll? lo vimos de los primeros días el scroll es la barra de desplazamiento el ascensor que dijiste tú el ascensor es que no lo quería repetir o derecha y izquierda ¿vale? entonces siempre para poder acceder a la información tiene que aparecernos en la pantalla de un solo vistazo eso es lo ideal o como vamos a ver algún ejemplo que el scroll sea bajar un poquito pero no que tengamos que estar ahí como yo decía el otro día bajando de las torres ¿no? como si estuviésemos bajando 50 pisos una cosa es que utilicemos el ascensor para bajar dos pisos y otra cosa para bajar 50 en páginas con contenido muy extenso es mejor dividirlo en varias páginas y unirlas con un botón continuar ¿vale? y siempre hay que poner el botón que nos vuelva a la página de inicio por ejemplo en esta que como decía Neisy es una página que hemos puesto varias veces como ejemplo el scroll o la barra de desplazamiento es cortita porque la información la tenemos de un solo vistazo ¿vale? aquí como esta página que es del aeropuerto de Madrid es enorme porque evidentemente hay muchas compañías aéreas lo que se hace es poner un botón un botón de ayuda que cuando yo pincho aquí me sube directamente sin tener que estar utilizando la barra de navegación esto es especialmente útil para personas que tienen algún tipo de dificultad motora ¿vale? que si tienen que estar navegando con el scroll les complica un poco la vida y sin embargo si le dan al botón subir acceden al principio de la página lo que decíamos antes si vamos a tener una página con muchas mucha información es preferible tener tres páginas y que le demos al botón continuar como si las estuviésemos pasando como leyendo un libro a tener que ir bajando y leyendo hacia hacia abajo y tendríamos el botón continuar con la flecha hacia la derecha esta página que esto lo tiene la de Zara esto lo tiene siempre cambia muchas cosas pero los botones de desplazamiento hacia la derecha y hacia la izquierda los tiene nos ayuda a pasar si estamos en el catálogo en este caso pues es de de chica de juventud si queremos pasar al de niño pues le pinchamos en el botón derecho y si queremos ir a la sección de hombre pincharíamos en el botón izquierdo ay perdón vale lo que hay que evitar en la medida que siempre se pueda es lo que hemos dicho que la barra se desplace hacia arriba y abajo muchísimo que tengamos que desplazarnos de derecha a izquierda porque hay que tener en cuenta que muchas veces no se ve en la pantalla pero es que hay veces que tampoco encontramos la barra de navegación mirad en esta página la barra de navegación el scroll es muy chiquitito pero cuando la página de antena 3 de tele 5 todas las páginas generalmente de la televisión tienen una barra de desplazamiento enorme porque tienen tanta información que tienes que bajar y bajar y bajar y bajar esta otra página que es de Ryanair también le pasa exactamente lo mismo tiene una una barra de navegación de navegación perdón de desplazamiento también muy larga y además esta página tiene incluida muchísima publicidad que por eso también las barras a veces son más largas luego esta que como decía Neisy el museo del prado está haciendo un esfuerzo enorme por todo lo que es el tema de accesibilidad pero en los botones que es tan fenomenal como una solución han dicho oye vamos a poner esta solución para ir hacia abajo pero el botón no se ve o sea lo tienes que andar buscando saber que existe un botón de desplazamiento para poder encontrarlo porque si no vamos este porque está marcado si no ya os digo que apenas se ve oye esta se me ha saltado ¿no? sí tienes que subir ya eso es el tercer punto bueno pues temas con el scroll he visto por ahí que había alguna mano que bueno que ya que no quería que no entendía lo del scrolling pero luego al ir explicando ya ya lo he cogido sí vale genial yo tengo aquí que Esther de Aragón dice Ryanair lo odio porque es muy complicado y también lo suele cambiar muchas veces cuando quieres coger un viaje me vuelvo loca pues sí ¿no? esto que ya lo tienes preparado para para cogerla y de repente te lo explico te lo explico ¿por qué? a ver compártelo porque mi hermana está en Londres y claro cada vez que voy a coger hay que hacer los papeleos pues me lo mueve loca me tengo que estar horas cuando estoy dos horas para atenderlo todo bien claro y sobre todo lo importante que es Esther el saber lo que estás haciendo cuando tienes porque es una compra importante cuando vas a comprar un viaje tienes que tener pendiente que la hora tienes que tener presente el día y al final cuando te lo hacen tan complicado pues supuesto que lo tienes que odiar porque si no te lo hacen fácil pues claro que le tienes que odiar exactamente cuando ya lo coges el tranquillo a los tres meses que lo quieres volver a coger ya te lo cambia de otra forma y ya pues Esther se me ocurre que saque los billetes de todos los meses y así ya tampoco es eso que no veo no claro que no lo que hay que hacer es ver de qué manera Ryanair va mejorando la página porque esas dificultades que tienes tú la tiene me apuesto que el 90% de la población y el otro 10% no lo tiene porque son de la propia empresa pero vamos eso mismo que es una decisión importante cuando vas a sacar un billete de un avión o de un autobús o de lo que sea al final es algo que tienes que hacerlo bien porque si te equivocas después tienes te enfrentas a muchísimas cosas para volver atrás cambiar el billete a lo mejor tiene un coste ¿sabes? por eso tienen que ser realmente accesibles para que tú lo puedas hacer sin estar con esa sensación de que lo puedes hacerlo mal sobre todo que la accesibilidad nos tiene que ayudar a sentirnos seguros seguros sobre todo a tener confianza y en un sitio que tú no confías cuando pierdes la confianza en un sitio no lo utilizas entonces al final en lugar de irte con Ryanair pues te irás con otra compañía tengo que seguir con él pero bueno bueno pues voy a gracias por compartirlo voy a seguir con el movimiento de texto ¿vale? perdona me dice aquí dice Siria que eso sí es verdad que te lo cambian 50 veces y llega un momento en que te cabreas también comprar algo de viajes dice Alba de Madrid y comprar entradas de cines me vuelvo loca es que y al final comprar una entrada de cine tiene que ser algo sencillo porque es una entrada de cine lo que vamos a comprar sería interesante ver si hay estudios de web que dejamos de usar por la falta de accesibilidad cognitiva Olga eso está interesantísimo muy interesante sí porque además al tema de bueno de las compras se une que también tenemos que tener tarjeta meter datos o sea que es complicado sí sería un estudio súper chulo para realizar y que mucha gente no se decide a hacer de manera autónoma una compra de esa magnitud porque no se siente capaz tampoco porque al final si fuera fácil lo podrían hacer aunque después al final la tarjeta después ya vendríamos buscando la solución para la tarjeta pero el poderlo hacer me parece que es importante sobre todo para la autonomía y para muchas cosas bueno voy a ir un poquito rápido porque nos quedan unos minutillos y tenemos que hacer el mentis si nos da tiempo sobre todo que hay que acabar esta parte el movimiento de textos lo habéis dicho ya los textos tienen que ser estáticos igual que las imágenes los carruseles están pasando si tengo un texto que se está moviendo todo el rato pues vamos imposible poder leerlo y acceder a ellos ¿vale? entonces por ejemplo ejemplos pues youtube ¿no? que tengo el no me sale el la imagen la imagen y luego debajo tengo todo el texto que me acompaña a esa imagen con la información correspondiente ¿qué es lo que pasa cuando se están moviendo los textos? ya lo habéis dicho todo o sea que esto no es nada nuevo que dificultan la lectura nos distraen ya no sabemos a qué era lo que íbamos a hacer en esa página y nos resulta muy difícil interactuar con con otros elementos y luego pueden ser un riesgo para otras para otras personas ¿no? esta página es que si no lo hago no se va a ver bueno os digo en esta página lo que aparece es te necesitamos ¿vale? es la página de la fundación APROCOR que es donde trabaja Neisy como veis hemos puesto ejemplos de nuestras propias entidades que tienen que mejorar y que en eso estamos y aquí en este en este trocito que falta aquí aparece un mensaje de te necesitamos para hacer frente a la COVID entonces cuando este mensaje se está moviendo pues como veis aquí se corta y perdemos la atención sobre sobre lo importante y eso era nada más yo creo que voy a seguir no nos falta el control sobre los movimientos multimedia que es los pop up ah pero que voy a seguir un poquito más y luego hacemos las preguntas ¿vale? ok fenomenal animaciones y movimientos en las imágenes bueno pues eso lo hemos dicho a lo largo de todas las presentaciones los diseños tienen que ser limpios sin mucha información sin carga de pues ni de imágenes ni y mucho menos de animaciones porque en una página donde te están saliendo muñequitos o bueno o animaciones cada dos por tres nos distraen y a la imagen no bueno si es un vídeo pues sí tiene que tener animaciones pero en una página lo que queremos es encontrar bien la información los carruseles aquí vienen ahora si hay animaciones o carruseles de imagen tienen que tener la opción de poder pararlas pero además tienen que tener la opción de que los botones se vean bien donde lo tengo que parar ¿vale? aquí tenemos en esta página ¿vale? tenemos una opción de animaciones o de vídeos pero tengo el botón en el que puedo pararlo puedo darle a play o puedo pausarlo ¿vale? para que eso que yo estoy viendo lo paro y puedo seguir viendo el resto de la información en la página esta la de la transformación digital tenemos el movimiento de las imágenes esta es una página que tiene aquí como un pequeño carrusel no es realmente un carrusel pero porque no está en movimiento continuo lo puedes mover tú automáticamente y lo mueves pinchando en las flechas de izquierda y derecha ¿vale? digamos que el control lo tiene el usuario de la página aquí lo mismo en la página del CEPAD en lo mismo el mismo ejemplo de antes tenemos un vídeo en el que podemos darle a play o parar el vídeo y nosotros poder seguir moviendo las animaciones que aparecen en la página ay se me ha saltado algo sí está vale lo mismo estos botones que es lo mismo para poder mover hacia la izquierda y hacia la derecha en este caso el botón se ve un poco difícil por el contraste pero por lo menos lo tiene ¿no? es poco José me pasan ¿qué es lo que hay que evitar? pues que haya mucho movimiento bien de imágenes o de texto y muchas animaciones cuando tengo una página con muchísimas animaciones pues lo que habéis estado diciendo nos despistamos continuamente y al final yo personalmente acabo saliéndome de la página esta página ya os digo que Mango la ha cambiado porque esta mañana la he estado comprobando los enlaces y esta ya lo han cambiado y el carrusel lo han lo han quitado ¿vale? con lo cual algo se ha ganado pero sí que era una página en la que eso era una imagen que se estaba moviendo continuamente y las letras pues entrando y saliendo la de Zara que te gusta tanto Nessie ¿la explicas tú? yo la odio no hace lo mismo y lo peor de todo que tienen muchas imágenes justo cuando las estuvimos viendo es que muchas imágenes de estas pasan a una velocidad vertiginosa van súper rápido 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 y hace como flash que al final también es como demasiada carga no es una página tranquila te mantiene con mucho nivel de inquietud porque claro lo que quieren es vender y ofrecer todo el producto que tienen pero te genera inquietud la página no te da seguridad tranquilidad te genera inquietud eso y luego tienes aquí el menú que al mismo tiempo tienes que ir casi tirando dardos con el para ver si consigues claro en lo que pasa las fotos rápido y van haciendo como flash intenta marcar rebajas o store o young life o vete a Zara es que es la dificultad es la dificultad que tiene esta página de Zara esta además lo tiene todo porque tiene nombres en inglés además unos en rosa otros en blanco y luego el menú de aquí que tampoco se ve para nada o sea que esta era un ejemplo súper bueno vale otro ejemplo que ya hemos visto también era cuando nos salen todos los anuncios estamos queriendo ir al periódico a buscar la información y lo que tenemos es todo lleno de de anuncios y de anuncios además como este que tienen sonido que tienen imágenes moviéndose a veces tienen además el carrusel aquí arriba pero incluso aquí también va pasando de un anuncio a otro con lo cual es un pues una feria más que una página web es una feria vale y yo creo que sigo no sé qué hora tenemos me quedan cinco minutos lo adelanto esto vale no hay muchas si no hay muchas dudas sigo avanzando y eso el control sobre los elementos no hay dudas todo todos están comentando sobre lo que estamos hablando vale y después hablo de la bueno los elementos multimedia pues son los sonidos y las imágenes no los vídeos entonces siempre tenemos que tener la posibilidad de nosotros para lo que no me salga un vídeo y me lo tenga que tragar sí porque sí no y siempre que se dé un cambio en la web debe ser porque nosotros hemos generado ese cambio no porque la web me lo está me lo está haciendo porque lo tenga como automatizado por decirlo de alguna manera entonces sobre los elementos multimedia pues aquí en la página del marca tenemos que nos ponen un vídeo del último partido con las mejores jugadas y nosotros ponemos la opción de poderlo empezar a poner o cortarlo cuando queramos ponerlo en grande ponerle el sonido o quitarlo somos nosotros los que tenemos la posibilidad de de controlar ese ese elemento que nos aparece la página de Telecinco que también es una de las que nos gusta a mí personalmente lo mismo cuando yo pongo los vídeos tengo la opción de ser yo la que dice oye yo quiero ver este vídeo de este informativo lo pongo yo en marcha no porque haya entrado aquí se me pone ya directamente ¿vale? soy yo la que tiene el control sobre ello ahí va vale luego los pop-up ¿sabéis lo que son los pop-up? son se llaman también ventanas emergentes o es que tú estás navegando de repente pinchas en un sitio y se te abre una ventana ya cada vez esto se es una práctica que se está desapareciendo pero aún así en algunas siguen apareciendo y luego hay una mala práctica que es que los vídeos no se pueden parar ¿te los tienes que tragar? sí os di mirad esto es un pop-up de la página de Alcampo en el que tú cuando estás haciendo la compra de repente te sale ¡pum! esta información sin tú pinchar en ningún sitio te aparece y entonces eso sí yo estoy navegando por la página web tiene que ser que yo le dé a un botón donde diga ahora quiero que me actives esto pero no que me lo actives tú así que además me sobrecoge me aparece algo así y digo Dios mío ¿qué he hecho? ¿no? y luego sobre los elementos multimedia pues aquí nos aparece un vídeo en el que no tengo la posibilidad de poder pararlo tiene que esperar el tiempo que sea del anuncio para poder pararlo ¿no? esto nos pasa bastante habitualmente y ya está hemos conseguido terminar pues no sé si nos queda tiempo para hacerlo o lo dejamos para la semana que viene el el mentis sí para hacer y hacer una foto final de todo lo que hemos aprendido de todas estas dos sesiones y tenemos deberes sí tenemos deberes tenemos deberes que están ahí que los tenía y los tenías tú ahí vale los deberes vale de todas maneras los deberes los podéis hacer desde aquí vale pero también lo tenéis en la plataforma vale vale y está relacionado los deberes con lo que hemos dado en todos estos días vale les mandamos a enviar a abrir dos páginas web y analizar dos puntos nada más pero el analizar es decir sí sí lo tiene y si ahí tiene alguna dificultad vale y si tenéis alguna propuesta pues mira que genial vale con estas dos preguntas ves estos dos elementos que veis aquí vale y esas respuestas las vais a poner tenéis dos ejercicios le puedes dar al otro porfa estaba esperando que me dices y el otro es para abrir estas también estas dos páginas vale si podéis hacer uno hacéis uno y si no los que quieran hacer las dos lo hacen los dos entrar en estas dos páginas y analizar esos dos elementos que te comentan ahí vale esos son los dos ejercicios que los tenéis que meter en bueno nos falta el formulario también no el formulario es el formulario el formulario es meter esas las respuestas ahí vale perdón así que este ejercicio es uno de los últimos que están en la plataforma los que están más abajo exactamente vale exactamente este es el ejercicio este es el número tres vale se corresponde con este módulo que es el módulo en la parte número tres de accesibilidad web vale ok yo de todas maneras les escribo un correo les dejo les voy a dejar estas dos diapositivas y el enlace vale vale para que lo tengáis más claro para los que les cueste un poquito más entrar a la plataforma y ver todo el y descargarse todo esto vale muy bien muchas gracias espero que lo disfruten porque los hemos hecho con las ganas de que puedan disfrutar el ejercicio y de que ya empiecen a practicar lo que han aprendido vale que es lo más importante que practiquen lo que han ido viendo en estos aquí en estos dos sesiones vale hay que ser críticos pero constructivos exactamente eso es muy importante claro que sí claro que sí eso es venga que paséis un buen fin de semana y para la semana que viene ¿puedo hacer una pregunta? sí y para la semana soy soy Paloma ¿dónde estás Paloma? no te veo sí, espera que pongo la cámara ¿ahora me veis? sí es que he intentado descargarme todos los vídeos de la formación pero claro me los puse para hacerlo en la tablet y lo que pasa es que yo le pincho pone que se guarda pero luego no me deja abrir ningún vídeo pero eso se lo tenemos que comentar a Olga pero ¿dónde se te guardan? ¿tú los puedes rescatar? ¿sabes si se te guardan en alguna carpeta o en algún sitio? no lo sé porque lo intenté hacer con uno de los educadores creo que fue ayer o creo que fue y claro yo me cojo la tablet y me meto en la plataforma donde habéis subido pues todos los vídeos y le doy le pulso para que me salga la flechita de que está puesto y lo intento guardar pero no me no me deja meterme para verlos bueno no sé si es por ser la tablet puede ser tú si llegas a descargártelos ¿no? sí pues no sé y dónde se pueden tendrás que mirar a ver dónde se te pueden guardar a lo mejor en descargas o no si ya ya lo miramos me descargué espera que te lo voy a decir lo que me descargué a ver si me sale ¿alguien más se los ha descargado con la tablet? me descargué esto que pone a doble bueno es una aplicación para meter las cosas que lo hice con el educador y nada y tampoco no lo sé porque no me deja ningún vídeo me deja guardarlo pues no sé Olga ¿tienes idea? no sé si Olga no nos estaba escuchando que no sé si a lo mejor al estar en la plataforma no deja descargarlos no lo sé bueno pero eso lo podemos solventar en estos días a través de nos los vas escribiendo ¿vale? nos lo escribes ¿vale? y nosotros hacemos las preguntas ¿quieres? nos escribes ¿vale? nos escribes por la aplicación por la por la aplicación ¿vale? vale nos mandas un mensaje ¿por qué aplicación nos escribo? por el por la ¿hola? ¿hola? ¿sí? ¿me oyes? ah sí 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 por el de líderes ¿vale? nos escribes por la plataforma ¿vale? por la plataforma ¿vale? yo lo voy a volver a intentar a ver pero no me deja ningún vídeo dice que se guardan pero luego no deja abrirlos vale después lo hablamos ya intentamos solventarlo ¿vale? para preguntarle a Olga y así porque va a tener de los permisos que tengan puestos vale pues muchas gracias hasta luego y mañana os escribo el correo con todas las actividades vale gracias adiós venga hasta luego chao chao vale de acuerdo pues entonces hasta la semana que viene chao os diré adiós buena semana a todos adiós para la última hasta luego hasta luego chao 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 buenos días y bueno y bueno y un feliz San Valero para nosotros los de Aragón para nosotros ah vale que tenéis fiesta o algo sí es que el día 29 San Valero aquí en Zaragoza sí sí aquí en Zaragoza pues nada disfrutad el bien buena semana y buen día gracias gracias cuidaros chao hasta luego chao he recuperado el sonido ay aleluya yo se gritaba y decía ¿qué hacen? madre mía el sonido el sonido se ve que está a la orden del día ay saqué salón me lo digan a mí que me pasó también bueno besito holga los vídeos no se pueden descargar los vídeos del youtube sí los que están subidos a la plataforma se pueden descargar es que están subidos a youtube es decir cualquier vídeo de youtube voy a parar la grabación no se no se